Se equivocan ustedes de mi Si han pensado que estoy acabado Fue verdad que yo estuve alejado Pero ahora no con más potencia Lo que traigo es candela na' más Para todos los que me criticaban A esconderse que llegué A formar este bende Que no quiero a nadie en mi camino A esconderse que llegué A formar este bende Que no quiero a nadie en mi camino Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Vengo formando nueva cabeza Tú ves lo que traigo es candela Lo que yo traigo es filosofía Lo que traigo es candela Ay pero quítate ese tabú de tu mente Lo que traigo es candela Yo te presento la realidad Lo que traigo es candela No estoy acabado Recuerda que sigo presente Lo que traigo es candela Lo que yo traigo es candela Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Ven, baila, baila, ven, baila rumbo a tu bebé Lo que traigo es candela, que te mensajes para mi gente Lo que traigo es candela, no destruirás mi felicidad Lo que traigo es candela, ven, baila, 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 baila Vicente Lo que traigo es candela, lo que yo traigo es pura candela Lo que traigo es candela, ven, goza rumbo, ven, baila rumbo a Gracias por ver el video.